¡Suscríbete al canal! Estamos como siempre muy puntuales cumpliéndoles a ustedes la cita de cada noche con mucha información, con muchas noticias, con los temas que han surgido en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca. Hoy nuevamente no arrancamos con noticias positivas en el municipio de Tuluá porque precisamente a lo largo del día de hoy se reportó la captura de un hombre en el sector de Cienegueta que estaba abusando de su nieta de seis años de edad. Las autoridades inmediatamente lo capturaron, lo pusieron a disposición de las autoridades competentes y la audiencia se realizó en horas de la tarde. Lastimosamente un panorama bien gris, bien agudo que se presenta con nuestros niños en el municipio de Tuluá. ¿Qué es lo que está pasando con los menores? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades? Y desde luego la misma administración municipal en materia de prevención, de sensibilización, de crear conciencia a los padres de familia para que tengan presente que los principales responsables de los niños somos nosotros mismos, ningún familiar, ni ningún amigo, ni ningún vecino. Bueno, miren, ya esta semana también se presentó el caso de una niña venezolana que iba a ser raptada por un hombre, un sujeto totalmente desconocido. Algo está pasando en Tuluá y no se puede ocultar. Así que hay que informarlo a las autoridades, a los padres de familia, a la ciudadanía en general. Estar muy, pero muy atentos de este tema, proteger por encima de lo que sean nuestros niños y si ven algo sospechoso no duden en informarlo. Es importantísimo que se conozca inmediatamente por parte de las autoridades. William Loaiz Amador, buenas noches, bienvenido. Correa el saludo para usted, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de la campana. También esta tarde se ha registrado un hecho político-judicial en el municipio de Uga. La captura de Freddy Libreros, quien estaba aspirando regresar a la alcaldía de la Ciudad Señora de Colombia. La fiscalía lo ha detenido en el curso de las últimas horas. Ya se estará determinando cuál va a ser su situación jurídica a partir de la noche de hoy. Hay una información de que tiene una investigación muy seria que se relaciona con... Celebración indebida de contrato. Así es. Y tiene que ver con el trabajo que le estuvo haciendo como alcalde. Ajá. Es decir que ya totalmente, recordemos que a comienzos del año él había presentado su intención nuevamente de llegar a la alcaldía de la ciudad de Uga. Es decir que esa aspiración ya quedó totalmente eliminada. Ya tiene que asumir el señor Libreros esta responsabilidad frente a la justicia. Recordemos que ya fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de celebración indebida de contrato. Bueno y la información que nos están entregando es que el señor Libreros fue presentado ante la autoridad que lo requiere y le fue impuesta en su contra una medida de aseguramiento intramural. Es la información que se entrega en ese instante. Es decir, el panorama jurídico político en el centro del departamento del Valle Cauca está en este momento como para alquilar balcón. Muchísimos, muchísimos datos políticos, muchísimas noticias políticas que les estamos registrando desde luego en la campana. Entramos en materia informativa porque hoy, un 5 de julio, hace tres años, un día como hoy, una familia tulbeña se estaba enterando del asesinato de una de sus integrantes. Un hecho muy lamentable que queremos presentarlo nuevamente para conocer qué ha pasado precisamente frente a esta situación. ¿Qué tanto han actuado las autoridades? ¿Qué tanto han hecho los familiares de esta mujer? Una mujer muy reconocida en la Villa de Céspedes, esposa también de un actor colombiano, talento tulbeño, quien hoy llega para contarnos su historia, William. Así es. César Moncada Esquivel. Hace parte de una familia que es raizal, una familia muy querida en el centro del departamento del Valle Cauca. La familia Moncada Esquivel, como usted lo menciona, desde hace tres años está viviendo una situación, la impunidad que infortunadamente se presenta con algunos casos en nuestra justicia colombiana. Hace tres años, su esposa, Mariela Granada Parra, fue asesinada en circunstancias que se presentaron en el barrio Portales del Río. Y todo parece indicar que tres años después no ha ocurrido nada en lo absoluto. Por primera vez, César Moncada Esquivel sale a los medios de comunicación, sale a las cámaras de televisión para narrar y que estos hechos no se sigan presentando. Pues, César, ante todo, le retiramos nuestro sentimiento de solidaridad, como hace tres años, frente a lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que está pasando en este caso con su esposa? Bueno, William, Marcela, muchas gracias de todas maneras por darme este espacio para hablar sobre este tema. Triste para toda la familia, difícil. Hoy son tres años, hoy 5 de julio, se cumplen tres años del crimen contra mi esposa, Mariela. Lastimosamente, pues, como suele ocurrir en este país, no es un caso más que en este momento está impune. Se trabajó en él durante un año prácticamente, pero hubo muchas, digamos, inconsistencias, porque hubo un investigador, digamos, el primer mes, que estaba muy interesado en el caso, lastimosamente. Salió de vacaciones, cuando volvió, hubo algo interno y lo retiraron. Llegó otro investigador, estuvo un tiempo también, bueno, cambió como cuatro veces de investigador. Han estado como tres o cuatro fiscales también pendientes del caso. Y llegó un punto en que dijeron que no se puede hacer más, porque no había pruebas suficientes, las que recolectaron esa vez. Entonces, los testimonios que dieron las personas que fueron a hacer la entrevista a la SIJIN tampoco aportaron mucho. Y también, como suele ocurrir, ningún vecino vio nada, ¿no? En investigaciones ya de la familia que a uno mismo le toca realizar, sí escuchamos de alguien que vio llegar unas personas, otros decían que era una moto. Bueno, todas estas cosas. Yo empecé a enviarle solicitudes a la Fiscalía para investigar a cierta persona o ir a tal parte que alguien quería decir algo. Y fue complicado, porque ya es mucho el proceso que hay que hacer. Y se da cuenta uno que, lastimosamente, la ley protege más al delincuente que a la víctima, ¿no? En este caso, ¿cómo ha operado la justicia frente a esta situación? Usted nos ha contado que varios investigadores, aproximadamente tres, tuvieron el caso de su compañera sentimental, pero lo abandonaron totalmente. Sí, no es decir que lo abandonaron, yo les cambiaba el caso porque a uno lo mandaban para un lado o lo otro es que, digamos, hay dos personas en Tuluá encargadas de investigar los homicidios. Y en Tuluá, pues, sabemos que en el mes, en este momento, no sé cuántos homicidios hay. Entonces, también es un trabajo recargado. Hasta ahí entiende uno, pero el caso en un momento, o sea, en este momentico el caso está prácticamente archivado. Cuando a mí me dijeron eso, hace como un año, yo pensé que el caso era que lo iban a cerrar. Por supuesto, pues, uno le da como cierta rara de impotencia. O sea, luego me explicó la procuradora que no, el caso quedó archivado hasta que aparezca una prueba, no sabemos ya de dónde, o alguien que diga, bueno, voy a ir a contar lo que sé porque ya no lo puedo guardar más. Esa es la esperanza que hay. La fiscalía, digamos, trabajó al comienzo hasta cierta parte. Luego fue ir a decir, mira esto, he averiguado lo otro. Sí, pero eso no tiene fundamento, eso no lo otro, entonces no vamos a meternos por ahí. Y tenemos muchos casos más para investigar. Esa es la respuesta que dan a uno. César, ¿qué información tiene usted de cómo se presentaron los hechos? ¿Y cómo fue el último diálogo que usted sostuvo con su esposa? Pues justamente yo hablé con ella a las 11 y 15 de la mañana. Yo estaba en Bogotá. Y ya ella estaba lista para meterse al baño porque ella estaba a trabajar a la una. Era muy responsable con su trabajo. Ella siempre estaba 10, 15 minutos antes de la hora. Y fue un minuto y medio que hablamos en el reporte del celular aparecía eso. Yo no recuerdo sino pocas palabras de ella que me dijo, papi me voy a bañar. Estoy un poquito que voy a tratar, yo listo. No más. Eso fue a las 11 y 15. Y se calcula que el crimen fue entre 11 y media y 12. O sea, casi la última llamada que entró fue la mía. Esa aparece en el dato del celular. Y eso es lo que sabemos. Se han investigado unas personas que estuvieron ese día. Pero, ¿qué información se tiene de cómo pasaron los hechos? Lo que, el segundo levantamiento que hizo la Fiscalía, pensamos, o sea, la puerta no estaba forzada. La persona entró tranquilamente, salió tranquilamente. A ella la encontraron en la habitación. La habitación tiene la puerta cerrada. Nosotros nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque la compañera a la que ella la iba a recibir, ella tenía mi número y me llamó. Inclusive yo pensé que era ella que se le había quedado el número. Ella siempre me llamaba, papi, me quedó el número. El telecelular. Cuando contesté me dijo, ve, Mariela no ha llegado. Entonces me hizo extraño porque ella era la 1 y 20. Empecé yo a llamarla, no contestaba. Yo lo único que pensé es que ella a veces cogía mototaxi. Dije, ¿se accidentó o alguna cosa? Una cuñada de ella hasta vivía en Bosque de Maracaibo y le pedí el favor, vaya a buscar la casa. Que Mariela no llegue al trabajo. Ella fue, empezamos por celular, por celular. Con una vecina se treparon por el techo. Hasta que la puerta cerrada, el hijo de la vecina se miró por debajo y la vio ahí. Ahí fue pues cuando empezaron, ella llamaron a un vecino, encontraron las llaves, se abrieron y estaba ahí en el suelo. Y como ya se sabe, pues tenía heridas en el cuello. De arma cortopunzante porque no se sabe exactamente si fue con unas tijeras o un cuchillo. Era la única herida que realmente ella tenía. No hubo especulaciones de que la encontraron con las tijeras clavadas en el pecho. No, solamente eso. Las tijeras las tenía sobre su cuerpo, sí, pero colocadas. Se sabe, de pronto no encontraron ustedes elementos, se robaron algo para que ustedes le puedan atribuir, de pronto usted ha hecho un hurto. Bueno, eso es lo enredado porque todo estaba en la casa. Todo estaba, no había nada desorganizado. Y cuando la policía llegó, por supuesto, cerraron. En el momento del levantamiento también hubo, se cometieron algunos errores. Que eso lo vimos después en el informe, inclusive lo dicen ellos. Porque, por ejemplo, sí, algunas pruebas que siempre se recogen no se hicieron. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó el día de la escena del crimen? Sí, por ejemplo, en lo principal, lo que uno en todas partes... Las huellas. Las huellas. Eso no se recogió. Sí, del cuerpo de ellas sí se recogieron algunas pruebas de ADN que están guardadas. Lo que pasa es que en la fiscalía lo que me dicen es, eso no se puede cotejar con nadie hasta que se crea que es la persona. Porque la ley no lo permite y en caso tal de que vayan a coincidir o algo, siempre va a haber un abogado que va a contrarrestar todo. Entonces, esto hay que hacerlo muy... Bueno, vamos entonces a una pequeña pausa para comerciales. Estamos hablando sobre un caso ocurrido aquí en el municipio de Tuluá, en el barrio El Palmar. En Portales del Río. En Portales del Río, en donde fue asesinada una mujer aproximadamente hace tres años, un día como hoy. La compañera sentimental del actor colombiano y tulueño César Moncada Esquivel, quien nos ha concedido esta entrevista luego de muchos tiempos para conocer, para evidenciar que hasta el momento no se ha logrado resolver el crimen de su compañera sentimental. Pausa y volvemos. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Esta noche en la campana nos está acompañando el actor tulueño, el actor colombiano César Moncada Esquivel. A propósito, porque hoy, hace tres años, fue asesinada su esposa Mariela Granada Parra. No ha ocurrido nada en los despachos judiciales. César, queremos agradecerle que usted haya tenido la gentileza de acceder a este diálogo. ¿Usted qué le dice hoy a la justicia colombiana? Pues, ¿qué le digo? Prestar más apoyo, no es solamente el caso de mi señora, y aquí en Tuluá sabemos que hay muchos casos. El caso de ella, hablaba ahora con Marcela, no está catalogado como feminicidio, porque no hay ninguna prueba de eso, de ese homicidio. Sí, pero sabemos que hay demasiado feminicidio, y aquí en Tuluá hay muchos casos a los que en su comienzo tal vez se le hace cierta bulla, digamos, y cuando ya pasa, siguen en otro lado, todo sigue como normal. Y los que sufren o sufrimos somos la familia. Y llega un momento en que uno mismo tiene como que quiere, pues, le toca averiguar o quiere saber esto por qué. César, hay un temor, es que va pasando el tiempo y se van perdiendo las evidencias. ¿Eso es lo que ustedes temen? Sí, sí, que se... o sea, digamos, en el caso de ella ya van tres años, no hay nada más concreto. Entonces, tenemos el temor de que sí, se archivó, ahí quedó, esperar que alguien aparezca es como difícil. Se ofreció una recompensa al comienzo, que la alcaldía nos colaboró en eso, y tampoco así se pudo. Bueno, y mientras tanto se suman más casos, recordemos el caso también de Mercedes de Lola, la estilista tulueña que también fue asesinada, murió en extrañas circunstancias, también ingresaron a su vivienda y asesinaron a esta mujer a pocas cuadras de la alcaldía municipal. Hasta el momento no se ha logrado resolver este crimen. Como estos son muchos en Tuluá, William. Y es el llamado que está haciendo César Bocada Esquivel para que el crimen de su esposa no vaya a quedar impune. Muchas gracias, Wilde, muchas gracias, Mariela, por este espacio de nuevo. Y bueno, esperemos que la próxima vez tengamos mejores noticias sobre el caso. Y esperamos que con este reporte se pueda al menos revivir este tema, que las autoridades se pongan las pilas, por favor. Estos casos no son para archivar, hay que ponerle trabajo a la justicia, al aparato judicial. Sabemos de la responsabilidad y el compromiso que tiene la Policía Nacional, el CETE y la Fiscalía. Y esperamos entonces que se puedan tomar las acciones preventivas e inmediatas para poder resolver no solo este crimen de estas tulueñas, sino muchos casos que se han presentado en nuestro municipio y a nivel nacional y que hoy están impunes. Vamos precisamente a conocer un sondeo de opinión que hicimos hoy en la campana, en las diferentes vías de nuestro municipio. ¿Qué piensan las mujeres frente a la seguridad de Tuluá? ¿Se sienten o no seguras en este municipio? Esto contestaron. Bueno, aquí en el municipio de Tuluá, yo como mujer, tenemos, ya no es como antes que estábamos seguras, no, ya andamos la calle, ya si alguien nos mira, uy, no, ¿qué nos irá a hacer? Y como muchos casos, que nosotras las mujeres que nos, las asesinan y nada pasa en Tuluá. Muchas veces se han quejado de que, de que el excompañero me está amenazando, pero hasta que no pase lo que, lo que hay que pasar lamentablemente, no actúan. Y si actúan, muchas veces todos se quedan impunes, como muchas de tantas que han pasado, que se pierden la cuenta. Yo le pido al señor comandante, al mayor Toro, que por favor haga justicia aquí en Tuluá. Tuluá es una ciudad muy hermosa, pero muchos crímenes. Por favor, señor comandante. ¿Usted ha sido víctima de pronto de algún abuso? ¿Ha tenido familiares o gente cercana que haya sido, haya sufrido algún abuso? Pues, ¿qué le digo, niña? Pues yo soy una de que yo soy desplazada, pero sí, eso es muy duro, porque a uno en el que uno se da cuenta, no, eso es horrible. Y por eso estoy aquí en Tuluá, porque me encanta el campo, pero desafortunadamente por eso. Y vengo para la ciudad y estamos como peor. ¿Qué tan segura se siente usted como mujer aquí en el municipio de Tuluá? Aquí en Tuluá, muy insegura, la verdad. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotras las mujeres, pues no contamos con... Estamos expuestas a muchas agresiones, tanto físicas como psicológicas, por parte más que todo de los hombres. Y a veces las mujeres también son muy agresivas. ¿Usted conoce casos cercanos a usted? ¿De estas agresiones? De estas agresiones, pues sí, de pronto en mi familia ha habido agresiones físicas, como en parejas. Y en los vecinos también he visto, me ha tocado ver también agresiones. ¿Y qué tipo de respaldo ha recibido por parte de las autoridades? No, la verdad, ninguna, porque muchas veces uno llama y... Y me consta porque uno llama y dice, está una o dos horas en que llegue la policía o... Es la verdad. Doña Margot, ¿qué tan segura se siente usted en el municipio de Turba? No, no muy segura porque siempre se sale con la predisposición de que pueda ocurrir algo, ya sea un atraco, ya sea un asalto. También está la parte de los abusadores sexuales y la persecución de algunas parejas masculinas hacia sus mujeres. ¿Usted pronto ha sido víctima de alguno de esos delitos? Sí, en una ocasión me robaron y también pues no fue víctima directa en otra ocasión, pero sí observé el robo a una mujer y después a un carro y nada pasó, por más de que se hizo pues como la bulla y esto, no sucedió nada. Y cuando fui asaltada, que me robaron, hay que hacer una cantidad pues de vueltas, todo un protocolo para hacer la denuncia y en últimas no se tiene ninguna respuesta, ninguna solución. También a mi pareja le robaron una moto y no, no pasó nada con eso, se hizo el denuncio y todo, pero este es el momento en que nada ocurrió con ello. Entonces, la verdad, no me siento segura. Y regresamos a la campana esta noche de viernes, delicioso, ya arrancamos fin de semana y como siempre tenemos a nuestro invitado especial, el abogado y también especialista, Moisés Agudelo Ayala, quien llega para tratar todos los temas relacionados con el derecho. Doctor, bienvenido a la campana, buenas noches. Buenas noches, Marcelita y William y a este espacio. Muchas gracias por abrirlo para la comunidad, pues aquí estamos nuevamente. Bueno, entremos en materia porque usted siempre llega cargado de mucha, pero mucha información. Vamos a hablar sobre uno de los temas que son muy solicitados por los ciudadanos, la prescripción en el tema inmobiliario cuando una vivienda no se ha legalizado. ¿Cómo aplica aquí este tema que podemos explicarle a nuestros televidentes? Muy bien, el tema de la prescripción es realmente la forma originaria como se adquiere el dominio de las cosas. Esto ocurre especialmente, inclusive hay una manifestación de la Corte Suprema de Justicia que establece que en temas inmobiliarios el mismo propietario puede prescribir un bien. ¿Qué quiere decir prescribir? Prescribir quiere decir adquirir algo por medio de la posesión. Bueno, ¿cuándo se tiene una cosa con ánimo de señor y dueño sin que, generalmente, sin que exista de por medio un título que le dé a él la propiedad? Generalmente uno es dueño cuando la gente le vende. Cuando hay sucesión, la forma de adquirir las cosas es a través, entre ellas, de la sucesión y de la compra-venta. Pero cuando a uno no le han vendido ni adquirido por sucesión, sino que uno llega a un bien y se hace poseedor del material y no llego como arrendatario para que no se confunda a los inquilinos, ni tampoco llego porque me lo han dado en préstamo de uso, sino simplemente porque alguien a través de una carta-venta me lo vendió y yo llego allí y la carta-venta no es un medio idóneo de adquirir la propiedad. Entonces, por el transcurso del tiempo, yo puedo solicitarle al juez que me legalice esa propiedad a través de la prescripción. ¿Y cuáles son las clases de prescripción que existen? Bueno, las clases de prescripción que existen son muchísimas. Más bien, la manera como podemos legalizar la propiedad. Y una de esas maneras es la prescripción, que la hay extraordinaria, la hay ordinaria y también la hay la vivienda de interés social. La vivienda extraordinaria consiste en poseer un bien inmueble por más de 10 años y la ordinaria poseer un bien por 5 años. Pero a esto hay que agregarle que tenemos que tener un justo título para que el juez a nosotros nos entregue esa propiedad por posesión. Y de ese justo título después hablaremos porque el tema es bien complejo. Y también existe la forma de adquirir el dominio de la vivienda de interés social, en la cual podemos adquirir por prescripción extraordinaria lo que en la otra de 10 años, aquí puede ser de 5 años, siempre y cuando acreditemos que es de interés social. ¿Y cuándo es de interés social? Cuando la vivienda no supera un rango de 135 salarios mínimos mensuales. Esto equivale poco más o menos a unos 50 millones de pesos, algo así creo que está. Esas propiedades, o un poquitico más, esas propiedades se prescriben a través de lo que llamamos prescripción de vivienda de interés social. Y también tenemos las propiedades que están ubicadas en los municipios que no tienen antecedente registral. Siempre que vamos a prescribir es necesario que esas propiedades tengan un título antecedente. Si no tienen título antecedente tendremos que a través de la ANT, lo que antes llamó el INCORA o el INCODER, a través de estas entidades. Pero cuando es en los municipios, le decimos al señor alcalde que por favor nos legalice, nos titule ese bien para poderlo incorporar a nuestro patrimonio personal, pero se hace a través de unos actos administrativos. Doctor Moisés Agudelo Ayala, entonces, ¿los requisitos que se deben de llenar para la prescripción? Los requisitos que tienen que llenar para la prescripción en todos los casos, bien sea la ordinaria, la extraordinaria, la de vivienda de interés social o bien sea la titulación de los municipios, se requiere que tengamos la posesión. Es decir, que tengamos la cosa material, vivamos en ella, la tengamos arrendada o y que adicionalmente lo tengamos, tenemos que demostrar que tenemos sobre esa propiedad el ánimo de señor y de dueño. ¿Cuándo se tiene el ánimo de señor y de dueño? Cuando uno se cree dueño de algo, oiga la redundancia. Pero cuando yo estoy allí como un mero tenedor, es decir, como un mero inquilino, cuando yo estoy allí como un comodatario, es decir, cuando me han prestado algo para que lo use, ya dejo de ser un poseedor con ánimo de señor y de dueño. ¿Cuándo estoy pagando? Y cuando estoy pagando un canon por esa ocupación, ya no soy el poseedor. Esos son los requisitos. El tiempo, el ánimo del señor y de dueño y que realmente esa propiedad sea prescribible. ¿Y cómo hago yo para certificar que estoy allí en esa propiedad 5 o 10 años? Eso se hace a través de un mecanismo que el juez lo certifica a través de una diligencia de inspección judicial. Diligencia que inexorablemente tiene que hacerse. Es decir, ninguna prescripción en Colombia se da sin que el juez vaya a verificar que en esa propiedad allí realmente vive esa persona en su calidad de dueño. Bueno, doctor, ¿en qué otros casos aplica la prescripción? ¿Sólo en bienes inmuebles, sólo en viviendas o en qué otro tipo de elementos, de artículos aplica esta figura? Buenísimo. La prescripción aplica realmente no solamente en los bienes inmuebles. La prescripción aplica también para adquirir por este medio vehículos. Es decir, si tengo una moto, tengo un carro, tengo un camión, tengo una tractomula, hace mucho tiempo, pues más de 5 años, porque allá el tiempo se reduce a 5 años, y no encontramos o me dieron a mí ese vehículo como medio de pago. Lo adquirí como dueño. No lo adquirí ni porque soy el conductor, el motorista, ni lo adquirí para que alguien lo sustituara o porque alguien lo sustituara, lo adquirí porque alguien me lo vendió de boca o me lo vendió simplemente con una carta de venta y no legalizaba esto en tránsito, ese bien yo lo puedo prescribir. Y hay que notar aquí lo siguiente, y es muy importante, y es que en las propiedades, siempre que vamos a prescribir, no importa si hay un embargo. El embargo no es un obstáculo para adquirir. Por eso se sostiene por la corte y por la doctrina de que la prescripción de las cosas es realmente el modo primigenio, es decir, el modo original de que surja el dominio de las cosas es a través de la prescripción. Y por eso no importa si hay un embargo, no importa si hay un patrimonio de familia, no importa si hay una afectación a vivienda familiar, figuras estas de carácter jurídico notarial, de la cual hablaremos en algún momento. Pero por ahora simplemente no importa si hay afectación a vivienda familiar, si hay patrimonio de familia o si hay embargo o no, aún habiendo hipoteca, la prescripción es una manera de adquirir las cosas, entre ellas los vehículos. Y también podemos prescribir las deudas. Ojo cuando tenemos deudas, porque es bien complicado, hay gente que le deben una letra o le deben un dinero a través de cualquier título, inclusive ahora con los procesos monitorios, y la gente deja que pasen muchos años, digamos los 10 años, especialmente con las hipotecas. Uno puede pedir la prescripción o extinción por el transcurso del tiempo de una hipoteca cuando lleva más de 10 años y no se ha cumplido. Y ahí pienso yo que hemos hecho un resumen completo de la prescripción en todos los seccionarios. Finalmente, ¿las multas prescriben? Las multas prescriben. En materia de tránsito y en materia tributaria, cualquiera que sea las multas en Colombia, las multas tienen un término de prescripción. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Las multas tienen una caducidad. En materia de impuestos prediales, 5 años. Otro tipo de impuestos prescriben en 3 años. Ante la DIAN también prescriben en 5 años. Bueno, pues aquí no estamos diciendo tampoco ni le estamos haciendo apología que la gente deje pasar el tiempo y que no vayan a pagar. Sencillamente estamos tocando este tema para que ustedes tengan conocimiento y pues se asesoren también con nuestro abogado y especialista Moisés Agudelo Ayala, a quien le agradecemos totalmente por acompañarnos nuevamente en nuestro espacio de la campana, doctor. No, a ustedes, a Telo Producciones, a William, a ti, Marcelita, muchas gracias por invitarme. Y recordarle a toda la audiencia, pues que la oficina de este abogado está ubicada en el edificio Cinema del Parque, en el segundo piso, local 302B, que los teléfonos de contacto de la oficina 224-6939 y celular 310-505-1279 y 316-425-8105 y coro electrónico myabogados.com. Atendemos de lunes a viernes y recordarles que también estamos en La Cariñosa, en un programa radial que hacemos todos los sábados muy a las 8 de la mañana y aquí vamos a estar una vez a la semana como un programa estrictamente académico. Mis programas en radio y televisión son exclusivamente académicos y mientras este espacio nos lo permita, aquí estaremos. Y vamos también a estar educando, desde ya lo comprometemos, para que hablemos sobre temas de ciudad, por ejemplo, la estratificación, para que finalmente establezcamos y nos explique bien cómo se desarrolla este proceso en cada municipio. Por supuesto. Bueno, y ustedes, amigos, oyentes, televidentes, nos vamos como siempre. Sí, por supuesto, pero permítame, permítame un campanazo de gratitud a Marta Cecilia Cabrera Patiños, que fue nuestra productora. Productora. Martica seguirá unida a nuestro corazón. Tenemos nueva productora, Valeria Belandia, también como Martica periodista. Bienvenida, Valeria, y seguirá unida también Martica siempre a nuestro corazón. Martica tiene unos propósitos ya de carácter familiar, pero seguirá vinculada también con nosotros. Bueno, antes de irnos, nos llega una información y dicen que el Tribunal Superior de Justicia de Buga revocó el fallo de Freddy Libreros, candidato a la alcaldía de Buga, para este próximo periodo, ordenando su captura en plena audiencia, profiriendo una condena de ocho años y dando traslado a la cárcel de la ciudad. Señoras, una noticia que se presenta de última hora en materia política, William. Pues muchísimas gracias y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena.